¡Suscríbete al canal! Me llevo el oro, ese codiciado metal Mundo sonoro, hiciste tanto ruido que va Y va cantada, y nunca mejor dicho hacha Nacimos en ese lugar, donde los sueños no se cumplen Y hay que arrastrar, la carga es tan pesada Y hay que arrastrar, la carga es tan pesada Y que va, ni pa' coger impulso para atrás Ahora me escuchas, ya sabes un poquito más Esta es mi lucha, y a la suya está cada cual Hay una guerra interna, en mi piel de animal Respeto a cada alma que se ha de cruzar En el camino, mil piedras para franquear Me importa poco lo pesadas y lo duras que están Camino loco, y nadie por mí lo hará Camino loco, y nadie por mí lo hará A veces solo, no me niegues tu compañía Es lo que tengo, y ver así más claro el día Engaño al día, engaño al día Engaño al loco, un día más solo un día Me importa poco lo pesadas y lo duras que están Camino loco, y nadie por mí lo hará A veces solo, no me niegues tu compañía Es lo que tengo, y ver así más claro el día Engaño al loco, un día más solo un día